El tiroteo, los muertos y el drama de la gran hermana le estalla a Telecinco El programa aborda la vida de María José Galera en México y deriva en terribles confesiones de la sevillana sobre robos y su marido, pero también en una bronca en directo con Lydia Lozano. Una de las más famosas ex gran hermana, María José Galera, de la primera edición y que mantuvo una relación en la casa con otro de los concursantes, ha contado en Sábado Deluxe cómo vivió durante cinco años en México, país al que se fue con mucha ilusión a montar un negocio de padel. Ahora, María José ha comentado cómo y quién le desmanteló su casa, que ha vivido tiroteos en la calle y que su marido sigue allí, aunque no está buscado por la Interpol. El relato, al final, ha terminado en bronca en el programa que este sábado presentaba María Patiño. La sevillana ha comentado que su experiencia, durante los cinco años que ha estado en México, ha sido muy dura. María José Galera se ha sentado en Sábado Deluxe y ha afirmado que le desmantelaron la casa en México, la primera vez que vino a España a ver a sus padres. Ella piensa que los socios del negocio que montó, pueden tener algo que ver. Tuvo que empezar de nuevo y dejar el negocio de padel que montó junto a su marido. María José ha comentado que en más de una ocasión ha vivido tiroteos cerca de ella misma, pero en Especial 1 le marcó especialmente. La galera dejaba boquiabiertos así en el plató contando pelos y señales de la dura vida que se vive en México y la otra realidad que no se vende fuera del país. La sevillana ha asegurado que fueron muchas veces las que ha visto a la gente morir en la calle a balazos y que eso le ha marcado. En cinco años perdió más de 10 kilos y hubo momentos en los que no podía meterse nada de comida en la boca. No solo se ha emocionado al recordar a su hija fallecida sino que, según ella, le manda constantemente mensajes y señales para ayudarla. En México también sintió que su hija la protegía y nos lo ha contado, emocionada entre lágrimas, en Sábado de Luxe. Pero tanta tensión tenía que estallar por algún lado y el plató de Telecinco ha estallado cuando la colaboradora Gema López ha preguntado directamente a galera si su marido está siendo buscado por la Interpol y que ese sería el motivo por el que no puede viajar a España. María José, muy enfadada, ha arremetido contra López, diciéndole que su marido puede viajar cuando quiera y que solamente hace un año le vino un requerimiento por la manutención de sus otras hijas, que ya está pagando. Ante la negativa de María José de reconocer lo que algunos compañeros comentaban de Julio y sus problemas con la justicia, Lidia Lozano protestaba asegurando no entender la postura de galera. La sevillana ha explicado que hace lo mismo que ella con Charlie, el marido de Lozano, defenderlo y Lidia ha estallado pidiéndole que no hable de él. Gracias. 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 Gracias.